¿Sabías que la depresión puede afectar no solo el estado de ánimo, sino también el cuerpo, causando síntomas físicos como dolores de cabeza, problemas digestivos y dolores crónicos, sin una causa médica aparente? ¿Sabías que la depresión no siempre se presenta con tristeza? Algunas personas pueden experimentar síntomas como irritabilidad, falta de concentración, problemas de sueño y cambios en el apetito, sin sentirse particularmente tristes. ¿Sabías que la depresión puede ser hereditaria? Las personas con familiares que han sufrido de depresión tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad debido a factores genéticos y ambientales.